Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Álvarez, nos encontramos con los fundadores de Nova Real Estate, Ana de Barra, Ana Yáñez y Karina Saldívar. Queremos darle la bienvenida a nuestro primer blog, ya vamos a tener más videos para ayudarles a ustedes, asesorarlos con todas las dudas de inversión en Mérida. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a su casa. ¿Cómo empezaron en el ramo inmobiliario? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Muy buena pregunta. Pues nosotros somos de Ciudad de México, entonces venimos para acá a Mérida de viaje y pues estuvimos haciendo varios... pues hicimos como un scalping, esa es la verdad. O sea, llegamos y nos encantó Mérida. Desde la primera vez hicimos varios viajes para encontrar nuestro lugar. y algo que pasó que fue muy mágico es que en todo este proceso conocimos a mucha gente, conocimos diferentes lugares en los que yo también yo mismo he vivido a lo largo de cuatro años que llevamos aquí en Mérida. Entonces, poco a poco nos fuimos enamorando del lugar. y en la experiencia de encontrar nuestro lugar, la verdad nos dimos cuenta de todas las cosas que quieres como cliente, como llegas. Cierto. Y también todos los errores, que no vamos a decir nombre, pero fue, ah, pero fueron de verdad. No, pero sí de repente, sí, no, usted ya sabe qué daño. No, pero ciertas cosas que dices, fíjate que si yo estuviera del otro lado, yo haría las cosas diferentes. Entonces, llega un punto en el que dices, ok, ya estuvo como de pensar qué podrías cambiar y cambiarlo. Yo creo que ahí está la diferencia. La clave. Y en ese entonces, ahí ya fue cuando, como si, como si está cari, cari, que se conocieron en... Nos conocimos en el rango. Sí, trabajamos en una franquicia, o sea, ellos llegan de Ciudad de México y Ana decide incursionar en el giro inmobiliario y yo también, casualmente, entramos al mismo tiempo a la misma inmobiliaria y nos tocó capacitación a las dos solitas, o sea, éramos solo ella y yo. Que tampoco se acercen. Sí, y ahí nos conocimos. Les tocó aprender a la mala. A las dos. No era lo que nosotras queríamos en ese momento. No hicimos click con esa inmobiliaria buena, pero nuestra visión en su camino iba para otro lado. Y es así como nace el Nueva Real Estate. Exacto. Entonces, decide buscar. Sí, pues al año en el que estamos, ya teníamos un año en inmobiliaria y este, y si estás contenta por el aprendizaje y se agradece, ¿no? Pero, como bien dice Anita, al final no es lo que estabas buscando. Nosotros como, siento que éramos como más de trabajar en equipo. Y eso no, no se, no, era diferente. O sea, como se manejaban las cosas, era como diferente. Y es que Ana, este, me dice, o sea, Ana hace como una invitación abierta de, oigan, ¿quién quiere independizarse y ponerle un inmobiliaria? Ya. Yo les mando un privado y les digo, ¡ay, yo! Yo entro con ustedes. Y es así como nacen los tres grandes aquí. ¿Qué es AMBI? AMBI es la Asociación Mexicana de Profesionales Mujeros. Muy bien. ¿Y qué hace, qué regula? Es, no es una institución gubernamental, ¿verdad? Es una asociación que se dedica a hacerlo bien, hacerlo de raíz, y trabaja con mucha ética, nos apoya muchísimo para que tomemos cursos, para que estés incapacitados, para ofrecerle transparencia al cliente, para que realmente adquieran lo que ellos, su casa de los sueños, de sus sueños. Ok. ¿Y qué las hace a ustedes? Es decir, queremos certificarnos, queremos tener ese plus como asesoras inmobiliarias. Yo creo que es la misma historia, ¿no? Decidimos independizarnos y como es el hashtag de AMBI casualmente, de hazlo bien, AMBI de raíz, pues platicamos y dijimos, vamos a hacerlo bien, ¿no? Si queremos dedicarnos a esto, vamos a hacerlo bien. Y decidimos tomar el seminario y posteriormente la certificación y la verdad es que el que quiera dedicarse a esto, se le recomienda muchísimo. Aprende mucho. Perdón. Y yo creo que es importante que si vas a jugar jueves con las revivas del juego con tu solo, porque también en un boom como el que está viviendo Mérida en el aspecto, en el mundo inmobiliario, pues es muy común que mucha gente dentro de ese boom quiera hacer las cosas cada quien a su forma y a su manera y no se vuelva un poquito tierra de nadie y yo creo que AMBI es muy, es una institución que es muy positivo que esté en el que existe en ese sentido. Sí, porque, perdón por la interrupción, además es a nivel nacional. Ajá, es a nivel nacional. Entonces, tienes tus reglas bien plantadas, es un sistema que no funciona de antier ni de antiañernos, no, es algo, es una institución y pues te da la seguridad, te da el conocimiento, te da el abrigo, el comijo, te da la tranquilidad de saber que la gente que está en el mundo, bueno, con la que vas a tratar y la gente que va a tratar contigo como inmobiliaria, tiene esa seguridad, esa tranquilidad, ese respaldo sobre todo por todos los temas que se toman, desde que todos los temas que tocas, que se tienen que abordar, desde el momento en que tomas la decisión de irte a vivir a otro lugar, de irte a vivir a una nueva ciudad, de comprar un terreno, de comprar una casa, un departamento, todo eso yo creo que muchos lo hemos vivido del otro lado y ahorita lo padre es que pues ellas han iniciado desde cero, pero yo un poco más en esta parte como, por decirlo así, los cimientos, en la estructura ciudad, y la parte, esa parte como un poco empresarial, y también dentro del giro que yo me muevo, que es el giro artístico, el mundo artístico y la música, pero también es muy bonito poderte empapar y poder tener todo ese conocimiento que ellas, que son las más, o sea, ellas sí entraron en esa capacitación, en esa especialización, pues bueno, en un futuro, tienes que ser asesor certificado porque AMBI está apoyando mucho para que sea una licenciatura, entonces si no tienes esta certificación, no vas a poder realizar este trabajo, esta comercialización. Esta profesión, sí. Porque después les vamos a, creo que hay ya muchos vendedores inmobiliarios, pero asesores inmobiliarios realmente son pocos, les podríamos decir, porque digo, nosotras como vendedoras, ya me tocó una mala experiencia con un vendedor no asesor, y bueno, les explicaremos después por qué de verdad deberían de buscar inmobiliarios y asesores certificados AMBI y cuál es su principal objetivo cuando tienen un cliente. Pues lo más importante para nosotros es darles la seguridad de que realmente les vamos a encontrar lo que ellos están buscando, la que sea sus sueños, su inversión, entenderlos. A nosotros nos sucedió que hubo muchas cosas que a mí me hubieran buscado que ofreciéramos, eso. Entonces toda esa falta que nosotros percibimos es lo que ahora queremos con los clientes, ¿no? Estar con ellos, no solamente vender por vender, porque es un dinero que ellos no sabemos si es, lo ganaron durante diez años, o su patrimonio es... Sí, claro, no están, claro, dando diez pesos a invertir, no están comprando mazapanes, entonces probablemente crean que es muy importante. Digo, nosotros también lo vivimos cuando yo compré mi casa, cuando compramos un lote que Karina me lo vendió, también después les platicaremos de esa historia, o sea, por supuesto, hay que saber dónde invertir. Este... ¿Por qué creen que se debe de invertir en Mérida? Uff, ¿por qué no? Más bien, vamos a decir. No, lo que pasa es que yo creo que tiene muchas... es un lugar muy particular. Estaba geográficamente ubicado en uno de los pulmones más importantes del país, si lo quieres ver desde el ángulo ecológico, desde el ángulo de negocios. La verdad está siendo ahorita un centro, un epicentro muy importante, donde se está partiendo el queso en el mundo del real estate. ¿Por qué? Porque es una ciudad de crecimiento y está creciendo bien, con buenas reglas, está creciendo seguro. O sea, tenemos hoy en día, gracias a las autoridades y a que se han hecho bien las cosas, uno de los estados de las ciudades más seguras de Latinoamérica, ¿no? Está reyteada. Pueden meterse, investigar, googlearlo y es... Mérida es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Y bueno, ¿qué más te pusieron a su hogar? ¿Qué más le podemos decir a la gente sobre su racionomía? La verdad es que necesitamos otro blog para decirle todas las ventanas. Mérida, digo, yo soy foránea, no soy yucateca, pero sí tengo mil cosas que decir de Mérida a favor, de por qué se está viniendo la gente para acá. Cádiz sí es completamente yucateca. Pero básicamente es por su, como lo mencionó Alan, su seguridad, el crecimiento, el desarrollo. Claro, la ciudad tiene de todo. Tiene cultura, tiene comida, tiene playa, tiene ecoturismo, tiene cenotes. O sea, realmente hay mucho de dónde. Y a lo que le gusta mucho a la gente de fuera, pues es básicamente la seguridad, la confianza con la que puedes caminar por las calles. Sí, es una maravilla. Son muchas razones, pero básicamente sí. ¿Hay algo más que les gustaría decir a toda la gente? Que cuando vayan a comprar una propiedad, que lo hagan con un agente inmobiliario certificado, porque realmente le va a importar su patrimonio y que escojan a una buena inmobiliaria que nosotros, claro está, a un buen broker. Pues porque además tenemos relación con todos los desarrolladores, ¿no? Aquí es, o sea, vendemos de todos los desarrollos, así que hay varias opciones. Sí, no solo necesitas un asesor, no necesitas varios, porque esa persona, como lo dice Cary, tenemos relación con todos los desarrollos. Entonces, no necesitas estar lidiando con un asesor ni con otro asesor. Y otra cosa también importante que siempre platicamos es que se casen con un agente inmobiliario. O sea, no es como que le voy a hablar a esta inmobiliaria, a esta inmobiliaria, a esta inmobiliaria. O sea, la que tú quieras, pero que haces con un agente inmobiliario, porque muy probablemente te vamos a enseñar las mismas opciones, porque pues trabajamos... Sí, o sea, no es como que uno tenga más que ordenar, o sea... Sí, y algo que agregar, yo creo que es importante parte de lo que estás diciendo Cary, es este, la tranquilidad de saber que hay una persona que en efecto está comprometida contigo, ¿no? Eso fue lo que yo viví del otro lado. Y la verdad, sí es una tranquilidad de que tu dinero, tu patrimonio, está en buena semana, ¿no? Y la verdad, algo que estamos muy, muy felices de estar celebrándonos en su tercer ministerio, es que la familia ha crecido mucho, es un gran equipo, cada uno tenemos un área específica, ¿no? En la cual sabemos que podemos aportar y sumar a NOA, y estamos ahí muy, como te diré, muy entregados a eso, ¿no? Entonces, ya sabemos que, bueno... Yo les voy a quedar muy bonito... No, ya sabemos que, bueno, pues la parte de RP, algunos nos encargamos, que es muy importante también, y muy padre poder transmitirle la energía de, sobre todo, teniendo la experiencia de vivir aquí, y cada persona está especializada trabajando en una área específica de NOA para la gente. Entonces, por esa razón. ¿Y tú cómo te sientes en NOA? Yo, como integrante de febrero, marzo, ¿habemos quedado fecha? La verdad es que es un año. Sí, a mí el tiempo vuela. Yo, la verdad, feliz de estar en el ramo inmobiliario. La verdad es que no es por nada, es un super equipo. Creo que cada vez que subimos algún video o un live o algo, se nota nuestra felicidad, porque sí, definitivamente, ellas como jefas y cabezas de la inmobiliaria a nosotros nos ayudan muchísimo. Este, han tenido la confianza gracias a ellas. Yo soy afiliada a ANPI, todo bien trabajo de certificación, pero también tienen un respaldo de nosotros como agentes. Entonces, solamente me cabe decir que NOA es la mejor casa. De verdad estamos para ayudarlos en lo que sea. Si es muchísima la diferencia, de verdad, no solamente queremos venderles, queremos que encuentren. Cada vez que yo firmo algo ante notario o algo, es una felicidad inmensa. Este, porque es ayudarles a ustedes, porque sabemos que es un patrimonio, porque sabemos que es una inversión y que es demasiado importante. Entonces, esperen nuestros siguientes vlogs. Por favor, díganos qué les gustaría saber más sobre las inversiones. Sabemos que hay muchos lotes de inversión. ¿Qué tantas dudas tienen de los lotes de inversión? Porque, de verdad, hay muchos pocos rojos en muchísimos desarrollos que hay con lotes de inversión. No hay por nada. Es por eso que se les recalca mucho que, de verdad, verifiquen de dónde viene la información para que no resulten estafados. Entonces, ya saben, aquí estamos, Nueva Real Estate, Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube, nos encuentran en todos lados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Chico. Gracias a todos. Gracias. Gracias al equipo, que ya somos ocho. Sí, ahí atrás, aunque no lo crean, está Ana Cecilia, que próximamente ya la vamos a presentar. Ana Ir, que también es nuestra chiquita de tres semanas, dos semanas. Tres, sí. Entonces, dentro de, atrás de otra cámara está Carlita, que es una de las que empezó con Nova hace tres años. Entonces, bueno. Pues, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias. Besitos. Si quieren saber más información sobre esta casa o en los próximos videos que van a ver, nos encontramos en Tamora Residencial para todos los informes de las casas. Si la compras, la entrega a Ana y le dan un concierto, entonces, por favor llamen. Sí, yo voy a estar en octubre. Nos vemos. Gracias.